¿Qué es la deuda externa de la República Dominicana? Recientemente, no esta misión del fondo que está, sino la que vino antes, dijo que ya para el 2015 la deuda externa de la República Dominicana rondaba el 50% del PIB. Ellos recomendaban al gobierno tomar medidas prudentes en el manejo de esa baja del petróleo porque ellos decían, ustedes han tenido un momento muy bueno, generoso con la baja del petróleo, ese dinero ustedes no se lo han transferido a la población, es bueno que ustedes aprovechen eso porque ustedes tienen un presupuesto rígido, tienen una deuda externa muy alta, hay un déficit cuasi fiscal que obliga a especializar fondos, tenemos una serie de leyes que destinan fondos específicos y ahora tenemos un pacto. Ese pacto implica que aparte de los escasos recursos que pueda tener para inversión un nuevo gobierno y el déficit que ya está creando y el que viene arrastrando, entonces ese pacto dificulta porque lo que se le dé a Miguel es de Miguel, lo que se le dé a tal fulano es de tal fulano, no es un gobierno compartido, sino un gobierno repartido, ¿qué es lo que proyecta en términos económicos un gobierno así para cuatro años que eventualmente ellos puedan tener? Como yo dije anteriormente, el despeñadero financiero de la República Dominicana es quizás uno de los niveles de deuda de más compromiso en el mundo porque de los ingresos tributarios nosotros tenemos que pagar, para el próximo año tenemos que pagar más de un 50% de los ingresos tributarios solo para el servicio de la deuda y más aún, los intereses nuestros son quizás siete veces mayores que los de los otros países, los intereses de la deuda me refiero, el promedio de la deuda nuestra es de un 8%, por lo tanto no puede haber comparación ahí, pero la situación en que ha llevado la República Dominicana el PLD es una situación sumamente delicada que el pueblo debe de comprender, esa deuda, ¿en qué se ha utilizado? ¿Se ha utilizado en crear proyectos que generen empleos, que tengan algún nivel de capacidad de pago de esa deuda? No, toda esa deuda se ha generado para el déficit del sector público, para poner más gente a trabajar, más PLDistas a trabajar, para hacer política, para el dispendio, déjame darte este dato, tú sabes cuánto va en ejecución en este año, de una partida que es de diáticos en el exterior, o sea, lo que los funcionarios del PLD gastan en el exterior, no estamos hablando del servicio exterior, sino los funcionarios que están en aquel país cuando van fuera, sin el pasaje, 3.500.000 pesos diarios. ¿En promedio de...? ¿Diarios? En promedio, claro. ¿En el tiempo que lleva el gobierno? En la ejecución de este año el presupuesto, o sea, estamos hablando de la ejecución de este año el presupuesto, 3.500.000 pesos diarios en hoteles y restaurantes. Pero eso es buscando inversión para la República Dominicana, eso es lo que dicen, porque no es vagando. Oye, no, no. Pero es con Marino Zapete que estoy hablando. No, pero no es. Pero mira, Marino, oye, 3.500.000 pesos, un pueblo pobre, que yo te aseguro a ti que un 20% de esos viajes no cumplen ninguna función oficial, porque no hay gerencia, esto es lo que es un dispendio. Mientras tanto, a la medicina, para los hospitales, para los casos especiales, en lo que va de ejecución de año apenas es un millón 500.000 pesos. Aquí estuvo recientemente Guarocuya Félix, que es el director de impuestos internos. Estuvimos hablando de la estructura tributaria de la República Dominicana, impositiva, y él decía que nosotros tenemos una estructura de aportes que el 62% de los aportes que recibe el Estado es de la gente pobre y que el 38% es del sector más rico. Usted, que es de los más ricos de este país, no será el más rico, pero ustedes son ricos. ¿Usted cree que un gobierno presidido por usted pudiera hacer el esfuerzo con un congreso que le ayude para modificar a esa estructura tributaria? Mira, uno de los problemas, vamos a hablar sobre lo de ricos después, pero uno de los problemas de nuestro país es que descansamos los ingresos en los impuestos indirectos, especialmente en el ITEBI. Sí, esos impuestos indirectos pagan los ricos, los pobres, todo el mundo, sin distinción. Lo ideal es... Como los pobres somos más, pagamos nosotros. Sí, pero no te tira pobre tú tampoco. Pero mira, en el caso de los impuestos indirectos, los paga todos sin distinción. Lo ideal en un sistema tributario es que tú pagues impuestos en relación a tus ingresos. Y yo creo que por ahí es que debería de venir un gran pacto fiscal, que va más allá de una reforma tributaria, en ese sentido. O sea, en que yo creo que los impuestos indirectos, en el caso del ITEBI, nosotros tienen que tener una tendencia hacia la baja, porque está demostrado que el ITEBI o el IVA, como se le llama en otros países, de más de un 10%, tiene una tendencia hacia la evasión. ¿Y de dónde vamos a aumentar la presión tributaria entonces? No, bueno, se eliminan una serie de exenciones fiscales también, que no tienes razón de ser ya. ¿Cómo cuáles? Varias de las exenciones fiscales. Pero dígalo, dígalo. No, varias exenciones fiscales. ¿Tiene miedo que los sectores no le apoyen? ¡Pum! No, oye, nosotros hemos dicho y hemos presentado, y lo vamos a presentar, por primera vez un candidato va a presentar el presupuesto de su primer año completo, que sería en el caso de nosotros el 2017, y nosotros también hemos presentado una serie de exenciones fiscales. Por ejemplo, tú entregar la gasolina subsidiada a ciertos sectores no está cumpliendo una labor en la República Dominicana. Eso no está cumpliendo esa labor. ¿Cuándo van a presentar ustedes? Porque eso sería interesante, porque por ahí les pueden decir ustedes a la gente por dónde va. Y los que invierten en política saben si lo apoyan o no. Oye, nosotros ya presentamos nuestro primer plan de nación, y después de ese plan de nación vamos a presentar ahora las necesidades sentidas, las principales necesidades del país, cómo las vamos a atender. Y por primera vez en la República Dominicana, un candidato presidencial va a presentar, como te dije anteriormente, el primer año el proyecto de presupuesto del cambio. Una situación, Marino, que nunca se presenta antes porque los candidatos te dicen que van a hacer esto, van a hacer aquello y cuando llegan al gobierno como presidente te dicen que no hay dinero. Nosotros te vamos a decir, esta es la manera que vamos a presentar. Y presentamos, no sé si tú recuerdas también, una modificación al actual presupuesto, donde nosotros planteamos en 77 partidas modificarlas para aumentar el sueldo de la policía a través de la reforma policial, para llevar más dinero a la salud pública, que está en una situación gravísima de deterioro profundo, para aumentar los proyectos sociales, especialmente en el artículo 63 de la Ley de Seguridad Social para los Envejecientes, que son uno de los sectores que están en un nivel de pobreza extrema. Nosotros tenemos un proyecto para cambiar este país, para eliminar la pobreza extrema, y para que realmente los dominicanos y las dominicanas puedan vivir mejor. Yo sé que usted tiene un equipo de campaña, pero una cosa que siempre se le va a los equipos de campaña es decirle a los candidatos que lo que se dice se guarda. Que lo que los candidatos dicen... Yo le espero que lo guarden. Se guarda. Yo espero que lo guarden. Mira lo que le pasó a Danilo con su tiburón podrido y su escrúpulo en el zafacón. Yo espero que lo guarden. Porque yo espero, aunque usted no dio fecha, pero eso hay que hacerlo con tiempo, yo espero que usted presente en ese presupuesto, ese proyecto de presupuesto, antes de las elecciones. Pero ya lo hicimos parcialmente, Marino, lo presentamos. No, no. Claro, sobre el presupuesto, sobre el presupuesto del 2016, hicimos una propuesta de reprogramación que dice mucho de la filosofía del presupuesto. No, pero si ese va a ser... Oye. Si usted es revisar algunos aspectos del presupuesto de Danilo, si ese va a ser su presupuesto del cambio, entonces dejamos a Danilo. No, pero yo estoy diciendo lo contrario. Yo dije que... No, me diría que le presentaron una parte. No, le presentamos una parte de reprogramar el presupuesto que te dice cuál es la filosofía de esa parte del cambio. En aproximadamente en febrero o en marzo nosotros vamos a presentar el presupuesto del cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!